Lente Regional, noticias y opinión. En el municipio de Cartagena del Chairá, en el sector conocido como La Vara, se presenta la detonación de un artefacto explosivo al paso de una patrulla de la Policía Nacional, de nuestro escuadrón de carabineros. Nuestros hombres se encontraban realizando actividades de prevención del hurto de ganado en ese sector del departamento. Estaban haciendo campañas con la comunidad. En el hecho, se presentan tres policías lesionados. Afortunadamente, se encuentran bien, están estables, están siendo atendidos en el municipio de Cartagena del Chairá. Y en estos momentos, estamos haciendo las coordinaciones para su traslado al municipio de Florencia, para que reciban una atención médica más especializada. El alto oficial también dijo que se inició la investigación para determinar quiénes son los responsables de este atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía. Además, el coronel Tahir Rivera manifestó que en esta parte del Caquetá delinquen los integrantes de las disidencias del Frente 62. En este momento nos encontramos realizando las labores investigativas y articulando tanto la inteligencia de policía como la inteligencia militar para determinar o encontrar los responsables que cometieron este hecho. Manifestar a la comunidad que tenemos información que en este sector del departamento delinquen grupos residuales, más exactamente delgador 62, en esta zona del departamento. Ustedes saben que la Fuerza Pública, el Departamento de Policía de Caquetá, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, hemos desarrollado operaciones sistemáticas, logrando capturar y debilitar a esta estructura 62 y obviamente este grupo residual muy posiblemente quiere atentar contra toda esa actividad que estamos desarrollando en el departamento. El atentado con explosivos contra la patrulla de la policía en la que se movilizaban varios uniformados que adelantaban un puesto de control muy cerca al casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá dejó daños materiales en el vehículo. También un cráter a un lado de la carretera que comunica al municipio de El Paujil con Cartagena del Chairá. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Electropagos Florencia ofrece una nueva y segura forma de pagar los servicios públicos. Desde la comodidad de su casa, sin pagar transporte y sin hacer largas filas, puede pagar en línea sus recibos. Ahora pago mis servicios públicos desde casa y sin pagar transportes. Con Electropagos Florencia, en línea y muy seguro. Electropagos Florencia.